Varios sectores del municipio de Sahagún tendrán cambios de luminarias amarillas por LED. Esto luego de un derecho de petición realizado por el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Bosque Barají, Clovis Méndez, quien en las últimas horas resaltó el logro en sus redes sociales. Como líder social, como presidente de Junta de Acción Comunal, me he venido desempeñando, demostrando a la misma comunidad que las cosas se pueden hacer por ellos y en pro de ellos. Según contó Clovis a la primicia, pasaron 10 meses desde la petición hasta la presente donde se le notificó el cambio de luminarias. Asimismo, Pérez indicó que otros sectores también se unieron a esta iniciativa resultando igualmente beneficiados. Los barrios que ya vienen con temas de alumbrado público o el cambio de luces LED o de tecnología, que fue lo que yo pedí en ese tiempo, Miraflores, Isla de Capri, Miraflores, Isla de Capri, está El Triunfo, está un sector de Venecia, Milán, pues son varios sectores, San Rafael inclusive. El cambio de la luz amarilla por luz blanca OLED es una iniciativa que tiene un impacto ecológico positivo, ya que su sistema de funcionamiento no requiere gas ni transforma la luz en calor. Además, estas luminarias tienen una mayor vida útil que las tradicionales, lo que supone un aspecto positivo para la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Entre tanto, se espera que también pueda contribuir a la reducción de la delincuencia y la violencia de espacios públicos, una preocupación constante de los ciudadanos de Sagún debido a zonas oscuras o de baja iluminación. ¡Gracias!